Como un clavo en la pared, estoy vestido contigo No sé cómo vivo aquí sin tus besos, mi cariño Si tú me detrás de mí, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa He llegado hasta pensar en mi noche de dolor Ha mejor vida pasar, pero contigo en el cielo Yo no puedo comprender que me das tanto dolor Ha mejor vida pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Un clavo con otro, dicen que sí se sacan